...homenaje que se haría al recordado Jorge Pedreros. Por eso le preguntamos a los asistentes, ¿hubo homenaje? Lo vemos de esa forma, claro, podemos pensar de cualquier manera, pero lo que sí uno lo ve, la parte bonita, la parte emocional, que fue muy bonito el recuerdo. Tiene un homenaje hacia él, así que yo, puede ser, sí, lo más probable. Sí, fue un homenaje a Jorge Pedrero y me parece bien que sus colegas lo recuerden como era. El Javeningún Ja está de vuelta, pero no sin polémicas. Está bien que se hagan homenajes a Jorge Pedreros a solo semanas del aniversario de su muerte, cobrando altos precios por las entradas. Debería haber terminado para siempre el show de humor tras la muerte de uno de sus iconos.